repercutió acá. Nosotros en Intendencia, yo lo había anunciado anteriormente en las elecciones, obviamente no sabíamos qué número manejaba, era la primera vez que iba como candidato, así que esta instancia era justamente para saber en qué posición estábamos. Sabíamos que era una base, la idea nuestra es empezar a trabajar como una alternativa a la gestión actual, y esto es una etapa de crecimiento, nosotros no lo vemos, no es que el objetivo fundamental era sacar un buen porcentaje porque sabíamos que no lo íbamos a generar, porque anunciamos mi candidatura con 40 días anteriores a las elecciones, y en un poder ejecutivo, fui por la Intendencia y la gente no vota a un intendente que no conoce, un candidato que no conoce, entonces tenía que trabajar en poder dar a conocer mis proyectos, mis pensamientos, eso va a llevar un poco más de tiempo que la distancia de la primaria, hay que profundizarlo ahora, entendemos eso, en esta primera, en esta instancia ahora en camino a las generales, así que bueno, sabemos ahora de dónde partimos y ahora vamos a seguir creciendo este espacio. ¿Y qué pasó internamente? Es decir, bueno, vos te enfrentabas con Paola Bravo, Sí, exactamente. Bueno, y había otros sectores también, por supuesto, ¿cómo quedó eso después del resultado del otro día? Bueno, primero cumplimos el primer objetivo que era ganar las internas, íbamos contra Paola Bravo, pudimos ganarlo y superamos, ahora vamos a ir por las generales, inmediatamente nos pusimos en contacto, esa misma noche nos escribimos, no fue un contacto físico, fue un contacto simplemente por WhatsApp y a ponernos ambos a disposición, obviamente el objetivo de ambos es hoy hacer crecer nuestro espacio político, entonces empezamos a trabajar conjunto con ellas y empezamos a trabajar también con el resto de la lista que estuvieron en la interna dentro de los concejales. Sí, como nos pusimos de acuerdo, nos pusimos en contacto primero con Germán Mastri, que fue el que superó, el que ganó, y después con el resto de la lista que conformaron el Juntos, digamos, el Juntos Avancemos, que es el lugar donde hoy nos van a encontrar todos juntos como para avanzar para el día de septiembre. Ahora, claro, es un porcentaje muy importante que logró el equipo de Querida, ¿no? Y bueno, es bravo remontar esa diferencia, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay dos análisis, el análisis de los porcentajes que sacó la gestión hoy actual dentro de la lista de candidatos de concejales, que sacó un 50%, un porcentaje menor al candidato de intendente que sacó el 80%, ese 50% que en la cual estaban cabizando Meardi, el resto de los votos se fueron diversificando en otros candidatos. Esa diversificación hizo de que, sumado el voto de los concejales de nuestro espacio más los votos que sacamos nosotros, candidato de intendente, hoy nos pudieran poner en una posición de la segunda fuerza más importante, de Menado Tuerto. Claro, perdón, terminá, recordé algo cuando dijiste eso, pero terminá la frase. Digamos, el voto de la primera fuerza sacó casi 50.000 votos, nosotros quedamos segunda fuerza en la cual sumamos casi 9.000, 8.000 y pico, casi 9.000, y después quedó en tercera posición Ciudad Futura que sacó 8.100 votos, algo así, aproximadamente esos números, obviamente sumando la cantidad de votos que sacó el espacio en concejales más los espacios en intendencia. No, lo que te iba a decir era esto, ¿no?, de que el peronismo, el judicialismo, el espacio, como se lo quiera llamar, porque no solo estaba integrado por el peronismo, también tenía esa suerte de pulseada, digamos, con Ciudad Futura en cuanto a ser la segunda fuerza, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Creo que eso era algo que también ustedes lo tenían en la cabeza, ¿no? Sí, porque a nosotros lo que nos pasó en las elecciones anteriores, en las elecciones intermedias de hace dos años atrás, es que Ciudad Futura había terminado en segundo lugar. Sí, exactamente. Sí, ahí fue cuando ingresó Bruno. Y después nosotros obviamente entendíamos que muchos de esos votos que hoy tiene Ciudad Futura venían de nuestro espacio, que a lo mejor no había encontrado representatividad, y se terminaron yendo a otro espacio en el cual muchos de nuestros votantes consideraban que eran lo más similar y le dieron la confianza a ellos. Nosotros hoy, ellos de eso habían sacado casi 7.000 y pico de votos en concejales, hoy bajaron, al menos en cantidad de intendencia y en concejales que bajaron casi 3.000 votos, fueron 4.000 votos para cada uno, y esos votos nosotros entendemos que otra vez se fue a la gestión actual, por el mismo análisis que hacíamos anteriormente, entonces nosotros queríamos empezar a trabajar a partir del panorama hace dos años atrás, empezar a trabajar para que esos votantes que son nuestros puedan volver a confiar nuevamente en nosotros. Obviamente que para poder hacer, había que hacer una autocrítica de ver por qué habíamos llegado a esa instancia y empezar a trabajar para poder revertir esa situación y que vuelvan otra vez a confiar en el espacio en el cual los integramos. Que como decís vos, es netamente peronistas, pero también hay otros espacios que no son peronistas, pero que compartimos la misma mirada en cuanto a la ciudad, en cuanto a la provincia, y que obviamente estamos trabajando en forma conjunta. Y a partir de ahora, ¿cambia la modalidad de trabajo? Es decir, vos cuando estuviste acá contabas, y creo que más o menos todos han hecho lo mismo, patear la calle, caminar la ciudad, recorrer los barrios, etc. Ya lo han hecho, quizás no en la totalidad, pero... No, faltó mucho. Ah, faltó mucho. Sí, faltó mucho. Y creo que, digamos, falta estar pateando más en la calle, estar más con la gente, eso no lo podemos cambiar, porque eso es lo que también nos caracteriza a nosotros, hay que profundizarlo. Pero sí, nos quedó todavía algo para trabajar que tiene que ver con la cuestión de comunicación. Te muestro simplemente un ejemplo, nada más. Nosotros pasamos la estancia de las elecciones, las primarias, y la verdad es que nos sorprendieron los números y nos quedamos nosotros hablando de un poco del tema del análisis y cómo íbamos a encarar ese primer partido para poder ir a las elecciones generales de septiembre. Mientras que otros espacios políticos, en el caso de Ciudad Futura, ya habían encaminado el título que ellos querían comunicar después de las elecciones, que eran a segunda fuerza política. Aunque no lo sean, ellos instalaron eso. Bueno, nosotros justamente a veces que no le damos, no le hacemos caso a la etapa comunicacional, pensamos que simplemente con el hecho de trabajar y estar con la gente realmente sirve y obviamente no complementa el trabajo. Y nosotros nos falta de dentro de ese complemento seguir trabajando en la parte comunicacional, en la cual sentimos que todavía nos falta mucho para poder elaborar. Y bueno, queremos trabajarlo ahora, queremos aprender, queremos sumar una gente, digamos, al equipo que conozca esto para que nos puedan dar una ayuda importante. Y creo que también tenemos que profundizar eso. Es un poco más fácil ahora porque estamos todos juntos, hay una sola lista, una sola lista de gobernador, una sola lista de diputado, una sola lista de senador, una de intendente y otra de concejales. Es simplemente coordinar el trabajo de todos y ir por ese camino. Justamente quería preguntarte sobre esto, ¿no? El próximo encuentro electoral es el 16... Exactamente. Perdón, el 13 de agosto. ¿Y cómo están ustedes con respecto a lo que se va a dirimir ahí? Que no es poca cosa, ¿no? Los candidatos y candidatas a presidente de la Nación. Nosotros estuvimos hace aproximadamente tres días atrás, armamos una mesa política donde están todos los espacios que vamos a estar apoyando a Sergio Massa como candidato a presidente. Perdón, ¿en eso hay unanimidad? Hay unanimidad, sí. Hay algunos sectores que lo irán ellos, hay algunos sectores que todavía están en disyuntiva con apoyar a otros candidatos, pero la mayoría, te podría decir casi el 90%, estamos de acuerdo en acompañar a Sergio Massa como candidato a presidente. Y nosotros empezamos... Esa reunión fue para dar inicio a la campaña electoral para la presidencia que se va a estar culminando la primera instancia el 13 de septiembre, como decís vos. El 13 de agosto. El 13 de agosto, perdón. Dentro de dos o tres semanas nada más. No, pero está bien, mencionás septiembre porque ahí viene la definitoria a nivel provincial. ¿Qué pasa con la misma pregunta, pero con respecto a Lewandowski, que fue quien ganó el interno? Sí, bueno, nosotros ya estamos en actividad con eso. Sí, ustedes ya están, pero ¿y el resto? El resto también. No, no, el resto... Nosotros hay una primicia que usamos siempre dentro de nuestro partido que tiene que ver con el que gana, conduce y el que pierde, acompaña. Eso no se puso en duda en ningún solo minuto con respecto al resto de los candidatos que no pudieron superarlo o que se tienen que sumar dentro de la lista de concejales. Todos inmediatamente se pusieron a disposición para poder acompañar y para poder generar el crecimiento dentro del partido. Así que van a estar todos acompañando a Lewandowski como candidato a gobernador, Omar Perotti como candidato a diputado. A Cristina Gómez como candidata a senadora, en mi caso como candidato a intendente y a Germán Mastri como candidato a concejal. ¿Y cuándo comienza formalmente la campaña, digamos, a empezar a caminar? Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando, eso no paramos nunca. El mismo lunes ya seguíamos caminando, visitando a algunos vecinos que nos habían invitado a anteriores elecciones, que por una cuestión de agenda no lo pudimos hacer. También fuimos a algunas instituciones que es por el mismo motivo, digamos, que no había quedado vacante por poder ir a recorrerlo. Y la campaña legalmente arranca 30 días antes de la elección, o sea, el 10 de agosto a nosotros ya nos estarían habilitando para poder empezar a hacer la campaña audiovisual, la campaña de cartelería, todas esas cosas. A partir del 10 de agosto ya están movilitados para poder hacerlo. ¿Y cuál es el análisis del porqué de ese apoyo tan fuerte a la actual administración? Mirate. Dejémosle de lado los cargos legislativos, pero al intendente obviamente el personaje ha sido incluso el máximo en la historia de los 40 años de democracia. Dos cosas, obviamente yo creo que la gente hoy está aprobando una gestión. Lo que a nosotros nos pasó y otros partidos políticos que también lo han hecho es que cuando nosotros salíamos a caminar pensábamos que había más aprobación de la gestión y empezamos a encontrar que había alguna disidencia con respecto al tema de la gestión, sobre todo porque no se han visto grandes obras para la ciudad, sí algunas obras en las cuales han trabajado bien que tienen que ver con el tema de la instalación de las luces LED, que es una obra que se está instalando en todas las ciudades del país. Y otro es el avance del tema del pavimento, que es una obra que paga el vecino. Pero después no había grandes obras para poder mostrar de este último tiempo. Yo creo que en este 80% hay un porcentaje importante que aprueba la gestión, pero que hay otro porcentaje de que como no había una oposición fuerte, no había candidatos fuertes, el único candidato conocido previo era Bruno Tadía por una cuestión de que ya había pasado por un proceso electoral. Yo no había pasado nunca por un proceso electoral, mucha gente no me conoce. Entonces terminan votando, lo que dije anteriormente, nadie vota a alguien que no conoce, sobre todo para un cargo ejecutivo. Entonces como no encontraban otra alternativa, terminaban apoyando a la gestión actual. Aunque no estaban de acuerdo, terminaban apoyando. Esa decisión terminó incrementando la cantidad de votos a tal punto de llegar al 82. Es una realidad. Hoy no existe una oposición fuerte. No existe una oposición fuerte. Entonces al no existir una oposición fuerte, además de la aprobación de la gente a esta gestión, también se ve en el hecho de terminar votándolo por no haber otra alternativa. Y Hernán, ¿cuál fue el rol de los concejales actuales en el proceso electoral? Porque no se los ha visto mucho. ¿Qué pasó con ellos en la campaña? Es una respuesta que deberían darlo ellos. Yo lo que, digamos, uno de los motivos cuales ellos siempre expresan es que tienen que ver con que la gestión actual, digamos, ha captado mucho lo que tiene que ver con la parte comunicacional, los medios de comunicación. Entonces ellos se vieron a veces apagados para poder informar ciertas medidas. Eso por un lado. Pero hay otra cuestión que es institucional, que es importantísima y que se va a profundizar en ahora, actualmente, que tiene que ver con la mayoría absoluta que tiene el gobierno actual. Digamos, el gobierno de Leonel Charela hoy tiene 5 concejales de 10, 5 son de ellos, y además ellos tienen el presidente. Sí, claro. Por lo cual, cualquier decisión que ellos quieran tomar no tienen que discutirlo, simplemente los 5 levantan la mano y si los otros 5 están en desacuerdo, el presidente termina de resolver ese tema. Bueno, pero si los porcentajes se repiten en la elección definitiva, eso se va a profundizar. Si no había diálogo y no había una forma de poder interactuar con el otro o de control de los otros espacios, hoy no lo va a ver más. Hoy te podría decir, obviamente no, de forma figurativa, digamos, pero hoy tener el consejo y no tenerlo es casi exactamente lo mismo. Si terminan ingresando la cantidad de los 3 concejales que han garantizado con la elección esta que ha pasado, hoy directamente no sé cuál va a ser el sentido del consejo porque si ellos quieren llevar a un proyecto adelante y el resto no están de acuerdo y lo quieren encarar, simplemente van, lo encaran y se terminó, digamos, no va a haber ningún tipo de discusión. En el consejo, dos cosas, no solamente se discute en proyectos, el consejo también controla de que el ejecutivo cumple con sus funciones, es un órgano de control del ejecutivo, hoy no lo va a estar, digamos, porque ellos mismos van a ser los que se van a controlar a sí mismos. Por eso se pone en riesgo, en cierta forma, la democracia. Se pone en cierta. Está bien, la democracia te lo habilita hoy. Es algo para modificarlo, ellos, digamos, no están haciendo una cuestión ilegal, sino que están frente a un proceso electoral, le permite hoy poder tener esa cantidad de integrantes dentro del consejo, pero bueno, institucionalmente hoy el consejo deja de ser un órgano importante dentro de la ciudad. En el consejo es la representación de las minorías, la representación de todas las voces de la ciudad para que se pueda discutir, para que se pueda llegar a consenso y también para que se pueda controlar el poder ejecutivo. Hoy, si se da el panorama que se planteó en las PASOS, hoy el consejo se desinflaría y dejaría de cumplir la función por la cual fue creada. Estaríamos a merced del poder ejecutivo de si algo se quiere discutir o se quiere plantear una modificación. Así es. Hernán, te agradezco que hayas venido. No, Abel. Seguramente en alguna otra oportunidad seguiramos charlando porque se pone en marcha una nueva etapa ahora. Exactamente. Así que seguramente que habrá otras ocasiones. Estamos camino a la final, digamos. Este camino a la final, a partir de septiembre ya se termina de definir todo. Ahora, en julio se definieron cuestiones internas y en septiembre se empiezan a definir no solamente las cuestiones actuales, electorales, sino también las proyecciones al futuro. Porque nosotros estamos trabajando no solamente en la elección ahora, queremos convertirnos en la alternativa a la ciudad para dentro de dos años y para dentro de cuatro años. existan otras voces u otras formas de poder generar gobierno y generarle la confianza a la gente de que dentro de cuatro años nos puedan votar a nosotros para poder gobernar la ciudad. Gracias, Hernán. No, Abel, muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Hernán Porta nos acompañó hoy. Habrá otras visitas políticas también para hablar sobre estos temas, lo que ocurrió y lo que puede llegar a ocurrir en el siguiente turno electoral, el 13 de agosto. Bien, nos estamos despidiendo, ya llega Noticias en HD, nosotros mañana a las 20 estamos aquí otra vez, si Dios quiere. Gracias, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS